No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa y no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa Venga el sabor, que suave, que suave, que suave Oye los nuevecitos Movimento sonridero Los Ángeles, California Esa noche, que suele bonito Hay que suele bonito, hay que suele bonito ¿Qué suele bonito, que suele bonito? Venga el sabor de su público para que vea Esta noche, para Bayano Esta noche, para Serena Baro Para Serena Baro, para Serena Baro Esta noche, hasta el este de Los Ángeles, del saludo Esta noche, para Javier Torres Sabroso Un estreno de Los Ángeles, California Ahí está Venga el sabor Ya compartido así el canal, dice yo Efraín Venga el sabor Venga el sabor, dice Sabrosito, sabrosito Sabroso Entonces, para Serena Baro Pinta que brinca y tal andas ¡Venga sabrosito acá! ¡Venga sabrosito acá! ¡Tema de estrellas y suro suro que ya volé, mi señor! ¡Dice yo sus felicidades! ¡Esta noche, CBC, Movimiento Solidero, Los Ángeles! ¡California! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Échale, Sao! ¡Échale, Sao! ¡Oírenos, Sao! ¡Esta noche para misa! ¡Túbanos, comienes, Yamore! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Goseven! ¡Trupo Goseven! ¡Esta noche! ¡Qué bonita música, sabrosita, mamá! ¡Bailaste! ¡Esta noche! ¡Brinca, que brinca y talando sin parar! ¡Brinca, que brinca el ritmo de cumbia! ¡Mira a mi negra que es la locura! ¡Brinca, que brinca y talando sin parar! ¡Brinca, que brinca y talando sin parar! ¡Brinca, que brinca y talando sin parar! ¡Movimiento Solidero, Los Ángeles, California! ¡Esta noche, CBC, Molé! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sabroso! ¡Ven el sabor! ¡Esta noche para la YAYAY! ¡El amor, amor! ¡Puros ya por él! ¡Puros ya por él! ¡Esta noche! ¡Ven el sabrosito para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven el sabrosito para los seguidores de Monterrey! ¡Para Sidney! ¡Para el Pocullo! ¡Y el Chinillo y toda la banda que nos acompañan esta noche! ¡Damas y caballeros, queremos avanzar! ¡Puera, vamos a ver! ¡Damas, te gusta, bastante gente que se está reportando! ¡En esta super ocasión, damas y caballeros! ¡Estamos super contentos! ¡Nada más y menos están trabajando para la banda que nos acompaña! ¡Esta noche es bonito musical!